Alex Yu Show. 300 segundos de desconocimiento y sabiduría. Cada día, a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos de Alex Yu Show. El show que te inspira a vivir una vida simple, simple, mejor. Yo soy Alex Yu. Y hoy vamos a hablar por tu salud y cómo mejorarlo. Y en este 300 segundos, el tema de hoy es ¿Por qué no brilla mi piel? Pues todo el mundo puede decir algo honesto. Escribe tus comentarios. Se cree que solo a las mujeres les importa el piel y la cara, el rostro, el piel aquí, que es muy bello y todo eso. Pero no es verdad. Por todo el mundo, el piel es muy importante. ¿Y sabes qué? Ya lo sabes probablemente que es el órgano más grande en tu cuerpo. Pero, ¿Qué podemos enseñar o aprender de nuestra piel? Algo muy importante. Tu nivel, el nivel de tu salud se puede ver simplemente y claramente, claramente en tu piel. Si tu piel brilla y es lleno de vida y color muy bien, en un color muy bien, se puede aprender de eso, que tu cuerpo o todo adentro está bien. Todos tus órganos, tu salud ya está bien. Porque si tienes un salud bien adentro, tienes tus vitaminas, minerales y todas las nutriciones y se sientes muy bien adentro, pues tu piel, que es el órgano más grande, necesita mucho, mucho vitaminas, minerales y todo eso. Si está bien, todo está bien adentro. No puede ser al contrario. Si tienes problemas adentro, con una enfermedad o algo, o no tienes buenas vitaminas, minerales y todo eso, o tienes mucho estrés, se ve en tu piel. Tu piel va a ser oscuro o no va a aparecer bien. Aparecer muy sin energía y no bien. Entonces, puedes decir, oh, algo está pasando adentro de mi cuerpo. Hay un problema. Tu piel es como un herimiento para medir qué está pasando con tu salud adentro de tu cuerpo. No necesitas un doctor para decir, un médico para decirte eso. Tú ya lo sabes, mírate a tu piel, que es el color y se vibra la frecuencia o la energía que se emana de tu piel. Y ya lo sabes, es tu señal. Todo está bien adentro. Si no, vamos a ver, vamos a ver a nuestra mesa. ¿Qué tenemos para comer? Nuestra vida, ¿cuánto estrés tenemos? El estilo de vida, tenemos que cambiar algo. Una manzana quizás, ¿no? Un sandía, manzana o un tomate, algo fresco. No, porque tú adentro de ti tienes que comer comida con mucho, muchos vitaminas, minerales y esta vida viva. Y comida cocinada en tu casa. No comida rápida. Y menos estrés. Porque todo esto afecta tu cuerpo adentro y se ve con tu piel. Si quieres una piel que brilla, tienes que cambiar algo. Y es muy, muy bueno que tu piel pueda enseñarte. Puedes ver en un espejo y puedes ver todo lo que necesitas ver. No puedes ver a tu corazón. Oh, mi corazón no se ve bien, ¿no? O tu riñón y todo eso. Pero puedes ver a tu piel y puedes saber inmediatamente, algo va mal, se fue mal adentro de mí. Entonces, es un señal. Tengo que cambiar porque no me gusta cómo se ve mi piel. Y mis queridos amigos, entonces puedes cambiar. ¿Cómo? Tu dieta o qué comes. Poco a poco, una manzana, una comida en tu casa y no una comida rápida. Una cambia. Cada día, diario. Día a día. Ya. Es todo lo que necesitas a brillar. Y lo puedes. Yo soy muy feliz. Soy Alex Yu. Y estoy muy feliz que puedo inspirarte para vivir una vida que quieras vivir. Con salud, alegría, felicidad y significado grande. ¿Para qué? Porque tú no mereces, vales la alegría. Ah, cuánto te amo y te mando muchísimos abrazos. Hasta mañana, mis queridos amigos. Chao.